Empezamos a hablar de los Martín Fierro y de Juliana, poneme por favor en pantalla, vamos a hablar primero de lo que opinó sobre Martín, si Furia habla sobre lo que le pasó al chino y también opina de los Martín Fierro y en este caso nombra a Santiago del Moro que fue quien la mencionó cuando agarró el Martín Fierro como mejor reality show gran hermano la noche de ayer. Entonces Furia cita dos caminos por donde pensar este tema, primero dice si lo hizo, si lo hizo, genuinamente lo rebanco y muchas gracias, pero yo tendría que haber estado ahí porque con todo el quilombo que pasó se dan cuenta que yo tenía que haber estado ahí y ustedes no me invitaron y opción B, si lo hizo a propósito para tener un punto más de rating se pueden ir todos a las purgues de lo parido. Furia sostiene que puede caber la posibilidad de que Santiago le agradeció para tener un punto más de rating en la transmisión y que así después en día de hoy todos estén hablando de Furia y perdón de los Martín Fierro por Furia. Eso es lo que argumentó Juliana hoy en el stream, vamos a escuchar primero lo de Furia sobre Martín Kuh. Creo que hay muchos compañeros que también dieron mucho dentro del certamen, son reconocidos, la gente los conoce y es muy loco que no hayan estado en esa mesa y en la mesa hayan estado otras personas que nada que ver. Le escuchamos en el cargo de Furia y vamos a ver el tema cuando se mete con Santiago del Moro que dice que no le cree las palabras que le dedicó ayer cuando ganaron el Martín Fierro a Mejor Reality Show. ¡Ja! ¿Qué tengo que opinar yo? Mirá, la realidad es que yo no sabía, también gané un premio. ¿Qué premio ganaste? El premio de la pelotuda del año. ¡No! ¿Por qué? Porque trabajé como una hija de puta y no me regalaron nada, pero bueno, no pasa nada, por lo menos me gané algo muy importante que es estar acá trabajando con vos. Exactamente. La única persona que le tengo que agradecer posta es Alex Tanija por haberme dado el laburo apenas salí de ahí, en serio. ¡Vamos! ¡Vamos! En serio, ayer lo estaba pensando con todo el ruido que había, porque bueno, en redes los furiosos obviamente hicieron de las suyas de nuevo. Claro. Tuvimos 133.000 post. ¡Tremendo! Y pusieron, bueno, creo que solamente Furia Scaldeon o alguna cosa así, no quise ni mirar porque ni quise mirar las redes. Pero también sé de compañeros que quisieron entrar y no los dejaron. Me parece que todos hicimos gran hermano, así que nada, ¿viste? Es como que está muy bien la gente. Pero hubo gente que no dejaron entrar, ¿no? El chino terminó comiendo un choripán en la calle. Lo vi en TikTok. Se fue a la costanera y se clavó un pancho. Claro, querían ingresar y obviamente, si no estás invitado no te dejan, pero había algunos que tenían acceso prioritario, les habían dado un hotel, todo. ¿Para qué? No sé. Obviamente no hablo de envidiosa ni nada por el estilo, hay mucho también la pija, pero nada, yo creo que hay muchos compañeros que también dieron mucho dentro del certamen. Son reconocidos, la gente los conoce y es muy loco que no hayan estado en esa mesa y en la mesa hayan estado otros que hay nada que ver. Claro. Pero escuchá, ¿por qué el chino no lo dejaron entrar? Es lo que no puedo entender, lo que no puedo entender. O sea, él fue de cara dura, se presentó y dijo... El chabón se puso un smoking, se metió... Y fue y cayó. Y fue y cayó. Y después terminó en un videíto así en la costanera comiendo un choripancito más tierno. Bastante igual al chino siempre le pasan eso así igual. Sí, porque no es que ir a buscar amor en donde no quieren que estés. No, no. Y aparte, ¿sabés qué? ¿Sabés qué, 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 qué? Así arrancaba Furia. Vamos a ver el tema, entonces, de Santiago. Furia no cree que la mención de Santiago del Moro fuera genuina y que lo hizo para que los furiosos le suban un punto más de rating. Porque entiendan que estábamos hablando... Hola, mi amor. Estábamos hablando hace un par de días de un apagón impulsado por Furia y por los furiosos. Entonces, Juli dice, si Santiago se le ocurre justamente en la gala nombrarme, todos van a prender el televisor, van a poner la entrega de los Martín Fierro y en el mejor de los casos van a ir a las redes sociales de Santiago a agradecerle este acto para mí, ya que no estoy y Telefe no me tiene en cuenta. Pero Furia pone en los dos caminos, o creerle o no creerle. Y creo que se queda más por el lado de no le cree nada y es todo para que hoy estemos hablando justamente de ella, que no estaba presente, pero que Santiago hizo mención en la entrega de premios. A ver. Léelo, Tommy, a ver. La mención de Santiago del Moro en los Martín Fierro. Furia tiene razón. Solamente la mención es para generar polémica. Si tanto la bancan, ¿por qué no la invitó? Ja, 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 Santi del Moro vende a la familia por un punto de rating. Todo armado de la producción para que los furiosos se escriban gracias a del Moro. Sí, obvio. Claro. O sea, va donde le conviene del Moro. Mira, yo te voy a decir lo que me dijo mi hermana. Mi hermana me dijo, qué buena apreciación que tuvo Santiago del Moro que te nombro, Juli. Me quedo con eso, nada más. Está bien. Y ya. Se queda con lo bueno. Está bien. Ok, me quedo con lo bueno, haciéndole caso. A su hermana Koi. Pero después dice que muchos no le creen. A ver. Me quedo con lo bueno. Ahora, lo hicieron para buscar un puntito de rating más. Son unos mangas de hijo de puta. No. Lo hizo de corazón. Bien. ¿Vos crees que lo hizo de buena onda? Acá mi jefe dice que lo hizo de buena onda. Claro, sí. Señora que gana 5 mil pesos. Sí. Pero con eso, nada. Pero, 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 pero furia no te viene nada bien, hija. ¿Por qué te viene bien? ¿Por qué te viene bien? ¿Por qué te viene mal? ¿Por qué no te viene mal? ¿Por qué te viene mal? No, Santiago. Mirá, si hay alguien que te bancó esos siete meses de Santiago y le tenés que hacer un monumento a Santiago del Moro. Yo no sé por qué te bancó, porque él tendría que ser parcial. Estuvo buenísimo y todo eso, pero si hay alguien que le tienen que hacer un monumento es a Santiago. Porque ese hombre se quemó. Mirá, y si no se ganó el Martín Fierro de Oro fue por las críticas que ha recibido durante los primeros meses. No, perdón, los últimos meses por todo lo que pasaba en Gran Hermano en torno a, bueno, los conflictos que han pasado, que básicamente el noventa y pico por ciento eran por Juliana. Así que no. Hola, mi amor. ¿Qué? Hoy están todos acá. Así que no, yo confío y entiendo que fue de buena fe, si no tenemos siete meses de prueba de que Santi actuó en buena fe y se ha peleado con gente por defender la furia. Lo otro que furia dijo hace unos minutos nada más en el stream de Toda, en Carajo, ahí stream, fue un comentario muy polémico.